Cuidado con las palabras que digas, con cuál sea tu vocabulario, esa frasiología que solemos utilizar. No se puede, no hace muy difícil, no creo que lo logremos, está complicado, no sé, no, no, lo intenté pero no pude. O hablar muy mal de una persona, o decir algo muy fuerte con respecto a un grupo de personas, o a una institución. Loco, cuando uno habla negativamente, las cosas no se dan, las cosas no se dan, las cosas... Pones un muelle, un tropiezo, una piedra de tropiezo en tu camino. Bueno, lamentablemente, loco, es una realidad. Yo tengo 56 años, y créanme, lo he comprobado de una manera estrictamente casi epistemológica. Ello aunado al tema de la Biblia, loco, la Biblia está claramente que tus palabras tienen que bendecir el camino que vas a recorrer. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Hay que ser optimistas, loco. Cualquier cosa que se te pase por la cabeza, ven, sí se puede, sí lo voy a lograr, sí es posible. Si reúno las condiciones, si reúno los elementos, entonces sí se puede. No puedes soñar en estupideces tampoco. Hay ciertas cosas que, claro, obviamente, no estás en capacidad de realizarlas por determinadas circunstancias, ¿ok? Formación académica, recursos económicos, pero todo se puede, loco, finalmente todo se puede. Pero las palabras que utilices, las palabras que utilices, que utilices, tienen que ser esas palabras que van generando un... En inglés se dice peven away, van de alguna manera allanando el camino, ¿ok? Para que finalmente tú puedas realizar esos objetivos que tienes. Cuídate mucho, loco, de las cosas que dices, las cosas que dices tienen un poder, loco, de consolidación, de transformación, de mutación de las cosas. Lo que dices se transforma en realidad. Lo que dices finalmente tiene tal resonancia que termina aconteciendo, loco, sí se puede. Sí se puede, loco, sí se puede, sí se puede. Sí voy a llegar a determinado lugar. Cuando a mí me pasan estas cosas, lo primero que hago es, mierda, vamos a comenzar, vamos a poner el primer ladrillo en determinado objetivo. No importa que ese día no avance mucho, pero ya puse una piedra de cimiento. Mañana continúo. Mañana de diez ladrillos que tenía que poner, ya puse dos o tres. Me quedan siete. Y voy tirando, tirando, tirando. Cuando me acuerdo, loco, estoy en el octavo, noveno ladrillo y me faltan uno solo. Y se acaba esa mierda, loco, y cumplo mis objetivos. Pero partiendo del presupuesto de que sí se puede, sí se puede, sí se puede, claro que se puede. El mar de Grau, presente, de arriba siempre arriba, José Quiñones. Arriba Perú, loco.